Música Hola amigos del canal Random Hace unos meses hicimos la crítica de esta película Pero ahora llegan los errores de... Wonder Woman Dentro vídeo Tras una breve narración al comienzo de la película Wonder Woman comienza a recordar su infancia Aquí vemos a la pequeña correteando y pasando entre la gente Y también vemos que una de las extras se despista Y va en direcciones distintas según el plan La pequeña Diana quiere ser una guerrera Pero no una cualquiera Sino la mejor de todas para empuñar la matadioses Un arma capaz de derrotar al dios de la guerra Ares Así que mientras la niña se hace ilusiones Su madre le pone las manos sobre los hombros Pero en el cambio de plano las manos ya no están Hipólita, la madre de Diana, está indignada Ya que ha encontrado a su hija entrenando con su hermana De la indignación tan grande que tiene La trenza que llevaba por delante de su pecho Se ha asustado y ha desaparecido Pero vuelve a aparecer Ah, no Otra vez se esconde Pero vamos a ver Otra vez ha vuelto a salir Y otra vez se vuelve a ocultar Diana ya es una mujer adulta Y se convierte en una guerrera excepcional Dominando el escudo, la espada y el látigo Y ya que hablamos del látigo En esta escena derriba a un rival con él Pero cuando la atacan por la espalda Detiene el golpe con una espada ¿De dónde ha salido la espada? ¿Y qué pasó con el látigo? Todas y cada una de estas respuestas La responderá Samuel L. Jackson ¿Y yo qué coño, eh? Su tía la pone a prueba Y a pesar que la desarma Aprovecha una distracción para tirarla al suelo Entonces se revela el verdadero poder de Diana Volvemos al momento en el que la desarma Diana con una patada Lanza la espada hacia un lado Pero su tía recoge la misma espada detrás suya ¡Teletransporte de espadas! Mientras Diana está flipando con sus poderes Aparece una avioneta que cae al agua Así que rescata al piloto Pero los alemanes van tras él Por cierto, Diana se sorprende por ver a un hombre Como si fuera el primero que ve ¿Y este de aquí no es un hombre? ¿O es que se acabaron las chicas Y me dieron de extra a un maromo? Comienza una batalla campal ¡Es la batalla de errores! Vemos a un soldado y una amazona viva Pero mueren repentinamente porque ya no se mueven Disparan a este de extra Pero se tira al suelo tarde La tía de Diana se está muriendo Y la pone la mano en el brazo Pero se equivoca y la pone en el pecho Luego se vuelve a equivocar Y le pone la mano en el hombro Pero no se decide otra vez La tiene en el pecho Y lo mejor de todo es que en la mitad de la escena Aparece una espada que antes no estaba Crispin le cuenta a las amazonas Que es un espie que robó el libro con las notas de la doctora Maru Otra cosa que no me cuadra Huye en avión de una base en las montañas Pero lo persiguen con barco Venga, sigamos con la película, por favor Wonder Woman decide que es hora de hacer algo Se lleva unas cuantas cosas que le servirán más adelante Y se va de la isla con Crispin Para enfrentarse a Ares y conseguir que los humanos sean buenos Como es un viaje muy largo Se ponen a dormir Y aunque ella se acuesta con una trenza Se despierta con el pelo suelto Ya en Londres Diana sigue sin entender nada Así que como ve a un hombre y a una mujer Agarrados de la mano Decide agarrarla de Crispin Mientras toma su mano Vemos que Crispin está a la izquierda de Wonder Woman Pero cuando se sueltan Ahora está a su derecha ¡Realismo! Para que Gal Gadot no llame mucho la atención Deciden ir a comprarle ropa Pero Crispin se da cuenta de que lo siguen Esta escena es un poco extraña Vemos que el tipo de la barba Los persigue yendo detrás de ellos Pero ahora aparece de frente ¿Cómo coño es posible? Los altos mandos no le han hecho mucho caso a Crispin A pesar de la información que ha conseguido para ellos Así que decide formar su propio escuadrón suicida Y aquí llega un calvo que quiere matar a uno de ellos ¡Siempre lo digo! ¿Veis como los calvos son siempre los malos? Pero Wonder Woman A pesar de tener por medio una mesa Y a medio escuadrón suicida Se teletransporta Y agarra al calvo Antes de que dispare Una vez en el frente Se desata la acción Con Diana aniquilando alemanes Junto a sus nuevos amigos Un francotirador Está matando a gente random Así que Gal Gadot Los protege con sus brazaletes Ya que perdió el escudo Al recibir un cañonazo Pero el guionista pensó que lo mejor era que apareciera con el escudo de nuevo Porque si no No podría hacer esta escena Ahora que se han desecho de los alemanes Los lugareños están tan contentos Que bailan en la plaza Mientras Crispin y Diana se toman unas cervecitas Eso de tomarse unas cervecitas Es relativo Porque Gal Gadot suelta la suya Antes de probarla Y nos vuelve a sorprender con otro truco de magia ¡Vuelve a tener la cerveza en las manos! A la mañana siguiente se preparan para la misión final Detener a Ludendorff Pero antes Crispin le dice a sus compañeros que son libres de irse Pero como son muy valientes Se quedan todos Así que seguiremos viendo errores tontos como este Donde Charlie se tapa y se destapa en los cambios de plano Wonder Woman se infiltra en la fiesta Y llega a la conclusión de que Ludendorff es Ares El dios de la guerra Y consigue matarlo Pero parece que a nadie de la base militar le importa Ellos siguen yendo a lo suyo Como si fuera normal que un amazona mate soldados en su propia base Tan normal como que alguien lleve una espada a una fiesta Y nadie se dé cuenta Diana está muy extrañada Ya que matar a Ares no ha servido de nada Pero es que el verdadero dios es ser Patrick Mientras tanto Crispin se sacrifica Y Wonder Woman desata todo su poder A partir de aquí Hay un abuso de efectos especiales Cromas y CGI's con un fondo naranja permanente Y que termina como en bola de dragón Con un Kamehameha Pero para que algunos se enfaden Diremos con una Al final Tras morir Ares se vuelven buenos Y Wonder Woman deja de recordar el pasado Y no os quedáis viendo los créditos Porque no hay escena post créditos Fin Hola soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? No Ay si, dame con el látigo Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y muy importante No olvidéis de darle a la campanita de Youtube Para que os avise de nuevas notificaciones Así nos las gastamos Y si no conocéis el canal Suscríbete ahora Que es gratis Hasta luego Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.